Bueno, me imagino cuando te levantaste esta mañana, pensaba en jugar este partido, ¿no? Naciste en el club y me imagino que soñabas jugarlo, ¿no? Sí, 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 sin duda, no siempre pienso jugar partidos de motivo como este, ¿no es cierto? Que son muy importantes y muy lindos de estar adentro de la cancha. Jugaste un partidazo. Bueno, muchas gracias. Como digo siempre, uno trata siempre de dar lo mejor adentro de la cancha, a veces las cosas salen o a veces no. ¿A la gente en esta fiesta qué se le puede decir? No, no, que disfruten de este día, la verdad que un club tan grande como estaba ayer y si uno se da cuenta de las dimensiones que tienen, ¿no es cierto?, ya sea por la gente, la misma bandera que presentaron hoy, la verdad que se tienen que sentir orgullosos de ser hincha de este club. Bueno, ¿hacía algunos detalles de la bandera? No, 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 la verdad que como todos, como muchos, es la primera vez que la veo, ¿no es cierto?, pero la verdad que es algo impresionante. Gracias, Gaby. Gracias, Abo.